¡Me van probando! ¡Los han dado! ¡¿Cómo pinta?! ¡Mal! ¡Voy a tener que bajar! ¡Quieren distraernos para pedir refuerzos! ¡Y les funciona! ¡Nos están distrayendo! ¡Pueden ser un lobo de chatarra! ¡Mal asunto! ¡Preparaos para luchar! ¡Últimos poder! ¡¿Qué te abras?! ¡El culito se está en apuros! ¡Hala! ¡Ese robot gigante parece...! ¡Ohh! ¡Y les funciona! ¡Hala! Gracias. Gracias. ¡Qué pesada! ¡Os voy a cantar el gospel de Rocky! ¿Existe algún guisaje de eso? ¡Culverízalo! ¡Reúnete con tu creador! ¡Salen hasta de debajo de las pier... de los esquifes! ¡No se lo pongáis fácil! ¡¿Cómo es que siguen bien?! ¡Saca las bombas a bailar! ¡Rodéalo, Bruce! ¿Por qué actúan así? Creía que Raker lo había dejado claro. ¡Quieren distraernos para pedir refuerzos! ¡Pues se van a enterar! Parece que llevo horas disparando a ese pedazo de robot. ¡Esa cosa es dura de pegar! ¡Tenemos que ir a piñón! ¡Está hecho! ¡No! ¡Eso me ha dolido hasta ahí! ¡Lista! ¡Solo necesito una oportunidad! ¡Aguanta ahí, Rocket! ¡Ya! ¡Ya...! ¡Yeah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ya, ya! ¡Ja! ¡Ja! ¡Mejor no estar aquí cuando me engancho a recuerdo! ¡Demones! ¡Dile que son cabezotas! ¡Abre el brollo para luego, Queen! ¡Ah! ¡Gracias, colegas! ¡Ah! ¡Santa, pregui fanático! ¿Te gusta meterte con los débiles? ¿Qué es todo esto? ¡Un depósito de combustible para los esquives! ¡Punto asalto! ¡Mi ventanza será brutal! ¡Llega! ¡Llegamos primero! ¡Lardo! ¡No le des tregua! ¡Echo de menos a apuntalar a alguien! ¡Ojo a la retaguardia! ¡Pitter Queen! ¡Me he rescatado! ¡Esos pirados se lo merecían! ¡Tenemos que irnos! ¡No aflojen! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Tenemos que largarnos ya! ¡Quieren dejarnos atrapados! ¡No! ¡La misa de las burras ha empezado petardos! ¡Ponlos a rezar! ¡Quieren distraernos para pedir recuerdos! ¡Pues me van a enterar! ¡Aquí hay otro esquife! ¡¿Quieres subirte a otra de esas trampas mortales?! ¡¿Quieres quedarte en esta?! ¡Eso es verdad! ¡Sí! ¡Sí, ¿a qué? ¿Drax? ¿Y el escudo? ¡No lo sé! ¡No funciona! ¡Habrá que irse sin él! ¡Los volvemos a tener encima! Una propuesta audaz, árbol No sé cómo salvaremos Katar con eso Drax, tú no hablas frutés Estás soltando chaladuras ¡Este trasto se cae a cacho! ¡Venga, que ya casi estamos! ¿Vamos a conseguirlo? ¡No! ¡Me parto, Quill! ¿Quill? ¡Quill! ¿Y el escudo? ¡No lo sé! ¡No funciona! ¡Habrá que irse sin él! ¡Los volvemos a tener encima! ¿Por qué actúan así? Creía que Raker lo había dejado claro ¡Este trasto se cae a cacho! ¡Venga, que ya casi estamos! ¿Vamos a conseguirlo? ¡No! Mejor no estar aquí cuando vengan los refuerzos ¡Díselo a ellos! ¡Tú ten cuidado, colega! ¡Que ellos juegan en casa! ¡Vamos a conseguirlo! ¡Vamos a conseguirlo! ¡Vamos a conseguirlo a todos! ¡Un momento! ¿Lo notáis? ¡No! Aquí las vibraciones son diferentes ¡Nos estamos atacando al borde de la nave! ¡Ya muestra bien! ¿Puedes detectarlo? ¡Hola! ¡Pudotes! ¡Chicos! ¡A juntarse! ¿Por qué nos has llamado, Peter? A mí me va de maravilla A mí, asesina Tal vez quiere que dejes de molestarme ¡No soy tú! A lo mejor quiere que mires y aprendas cómo lo hace una profesional ¡Peña! ¡Relax! Tenemos que protegernos los unos a los otros ¡Nadie ganará en solitario! ¡No soy unido! ¡Exacto! Si nos mantenemos unidos y centrados no podrán vencernos ¿Quién está conmigo? ¡Estoy contigo, Peter! ¡Ves! ¡Vámonos de pasármelo! ¡Hacernos! ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Eso! ¿Qué pasa si Gamora no llega a tiempo? Cuando se pispen de que estamos en la Milano, nos atacarán con todo lo que tengan. ¡No volveré a abandonar! ¡Ireñe! ¡Esa cosa sigue persiguiéndonos! ¡Corred! ¡Ya! ¡Ya! ¡Odio todo lo que hay en esta nave! ¡Va, va, va! ¡Tengo las piernas cortas! ¡Salta los pies, Mr. Quill! ¡Estas botas pesan, ¿vale? ¡Saltad! ¿Y? ¡Saltad! ¡Tenemos que seguir adelante, Quill! ¡Alárgate, Brut! ¡Ese secta yo se lo estaba buscando! ¡Bruut! ¡Bruut! ¡Tenemos que seguir adelante, Quill! ¡Saltad! ¡Bruut, engánchalo! ¡Oh! ¡Pruut! ¡Bruut, engánchalo! ¡Construye! ¡Trash! ¡Lucha! ¡Puedes visitarte a pedir ayuda, Peter Swill! ¡Las estaba pasando, Canuta! ¡Gracias, grandez! ¡Will abatido! ¡Tenemos que seguir adelante, Quill! ¡Dos demasiados! ¡Vamos, Rocket recensor! ¡Rocket, haz lo tuyo! ¡Gracias! ¡Hacés caso, Blue! ¡Entrás aquí! ¡¿Cómo voy a disfrutar?! ¡No! ¡No! ¡Will deja de perder el tiempo! ¡Siéntalo! ¡Será un placer! ¿Por qué no seguimos? ¡No! 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 ¡Déjame pasar! ¡Tenemos que irnos, Quill! ¡No! 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 ¡Son demasiados! ¡Vamos, coquete el ascensor! ¡Brute! ¡Venga! ¡Todo el mundo adentro! ¡La Milano debería llegar enseguida! ¿Debería? Sí, bueno, no doy para más. Y solamente tenemos menos probabilidades de alcanzarla. ¿Sabes que abrirá fuego en... ...la detecta, ¿verdad? Sí, la tengo en modo sigilo, pero a saber la clase de sensores que tendrá Raker en esta cosa. ¡Mis puños han tocado a un fiel! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me disculpo por mi imprudencia! ¡Aguanta, grandión! ¡A por años, tigre! ¡Esas almas extraviadas no saben cuándo repirse! ¡No podemos huir de todo el ejército! ¡No hay que pararles los pies o estamos muertos! ¡Tengo una idea! Quizá puedas sobrecargar las baterías para que explote esta parte de la nave. ¿De qué dimensiones estamos hablando? ¡Me muero por averiguarlo! ¡Entretenedlos y empezamos lo mío! ¡Aquí vienen más campullos! ¡Necesito tiempo, Quill! ¡Quítamelos de encima! ¡Que no disparen a roper! ¡Que no disparen a roper ni alberten! ¡No reparen el subidimundo cuerpo! ¡El combate debe terminar! ¡Mándaselo! ¡Rack! ¡Detroid supone una amenaza tan grande como él! ¡Rocket! ¿Cómo va la cosa? ¡No me distraigas mientras rasteo con explosivos! ¡Prepárate, villano! ¡Separaos! ¡No hay rinfo espacio que cubrir! ¡Que no se lo perten! ¡Groot! ¡Te toca! ¡Lanza eso, Drax! ¡Es cosa mía o porque hacemos ni un rato! ¡Adiós al rato! ¡Humbo hecho de menos a Gamora ahora mismo! ¡Me den el morro que no le valo de jugar en equipo! ¡Mierda! ¡Te juro que como ustedes que me disparan en el culo! ¡Tranquilo! ¡Nosotros te cubrimos, colega! ¡Pues a mí no me lo parece! ¡Apartado! ¡Drax, lánzalo! ¡Este adversario está bien protegido! ¡Y te has metido con el katatiano equivocado! ¡Agárralo, Bruce! ¡Patea desde el culo! ¡Ganemos tiempo para Roque! ¡Hacedle caso si queréis seguir vivo! ¡Hala, este robot gigante parece absorberlo todo! ¡Es incluso mejor de lo que pensaba! ¡No estoy para darle a las impuestos, tío! ¡Intenta sacar un seguro! ¡Vale! ¡Uno listo! ¡Mantenernos ocupados mientras me encargo del siguiente! ¡No sé si podremos aguantar mucho más! ¡No hay otra! ¡No es por meterse prisa, pero... ¡Pues déjame hacerlo! ¿O trenilla o qué pasa? ¡Como si fuera de tan fácil! ¡Mátalos, Bruce! No siento que sea una pelea honorable ¿Estás de desacabado, machote? ¡Bien! ¡Temos que se acerquen a Rocket! ¡O lo que es lo mismo! ¡Si van, quedáis aquí! ¡Hora de repartir! ¡No voy tú! ¡Hora de repartir! ¡Rocket! ¡Espero que tengas una sorpresa preparada! ¡Tomá y ador a las sorpresas! ¡El combate debe terminar! ¡Tú céntrate en cortarles el paso! ¡El magia infame! ¡El hechicero cura a los demás! ¿Qué es lo contrario de... ¡Los explotado! ¡El... ¡Los... ¡En parte! ¡Me convendría esquivar esa magia eléctrica! ¡Atentos! ¡Ese guerrero nos castigará por atacarlo! ¡No es justo! ¡Potencia a todos los demás! ¡Hemos de eliminar a su conducto medicinal! ¡Están saltando chispas! ¡Que no se muevan! ¡Mi enorme fuerza se está desaprovechando! ¡Atentos! ¡No se muevan! ¿Por qué no podían usar uno de los dos tiempos cuarenta y dos lenguajes informáticos que conozco? ¡Strax en punto! ¡El chamán planeador en tifras felices! ¡Matemos al cromado antes de que nos superen! ¡Cátalos en corto, bruto! ¡Déjame entrar! ¡Si tu dinero son fuertes equipos no concierne cuántico! ¡Tres, tres, match! ¡No siento que sea una pelea honorable! ¡Estás de resaca o algo, macho 3! ¡Rocket! ¿Es buena idea disparar tan cerca de esas cosas? ¡Buena pregunta! ¡En teoría no volaremos por los aires! ¡Quida el huir! ¡Lánzame contra esos nefios! ¡Ese va a necesitar algo más que una mina! ¡Vale! ¡Todo listo! ¡Tenemos que salir de aquí echando leche! ¡Cuánto tiempo tenemos! ¡Igual me he pasado un poco con él! ¡No! ¡Rocket, ¿dónde está? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¿A dónde lleva esto? ¡Afuera! ¿Afuera dónde? ¡Afuera! ¡Mierda! ¡No os separéis, gente! ¡Tú no te caigas, tú no te caigas, tú no te caigas! ¡Oh, mierda, mierda, mierda! ¡No, mierda, mierda! ¡No te caigas, tú no te da! ¡ goedk Thiago! ¡No te caigas, nosotros no te caigas! ¡No te caigas ... ¡Suscríbete! ¡Oh, mierda, 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 mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y si fuera Groot, también lo abandonarías? ¡Yo soy Groot! No me vengas con esas. Esto es distinto. ¿Eso crees? Se supone que somos un equipo. Ningún miembro se queda atrás. ¡Eso díselo a la chupipandi de robots y fanáticos de la que hemos escapado por los pelos! ¡Gamora! ¿No será? Sí. ¿Cómo lo has conseguido? Es igual. He fracasado. Riker sigue vivo. ¿Por ahora? Tenemos que volver. No podemos abandonar a Niki. La convertirá en un... Bla, 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 bla. Tienes un traumita con tu padrastro y tu infancia fue penosa. ¡Bua! ¡Rocket! ¿Qué? Es así. ¿Sabes qué? No eres la única que las ha pasado, Canutas. Pero eso no significa que tengamos que inmolarnos por un pirado con aires de mesías que hace... ¡Sorpresa! ¡Movidas de pirado! ¿Cómo volvamos? ¡Estamos muertos! ¡Ca-put! ¡Chao! Yo soy Groot. Prefiero morir con honor. Va a vivir sin él. ¿Por qué es tan intensita? Yo soy Groot. En fin. ¿Nos damos el pido ya? Aún no. Intentemos contactar con Cosmo. Yo soy Groot. Buen plan, pero no coge el teléfono. No hay otra opción. Las comunicaciones están fritas. Bueno, puede que tengamos suerte. Al final el sistema no estaba tan fastidiado como creía. ¿De verdad? Que Groot contacte con él. Vale. La señora asesina tiene más ganas de rajar de lo habitual. Oye, no te cargues nada de la bodega de carga, que aún falta mucho para reabastecernos. Yo soy Groot. ¿Duro? Perdona, pero no fui yo el que propuso que nos lanzásemos a los Flerkens. ¿Todo bien por ahí, Drax? Estoy sopesando esa pregunta. Y tiene todo el sentido del mundo. Después de lo que pasó con Nicky y esa promesa, tener que ver morir a nuestros seres queridos otra vez. Mi familia no murió sin más. La asesinaron. Fue Thanos. Pero tal vez no deseo hablar del asunto. Fus, Fus, muévete. ¿Qué miras? Oh, no. No vas a seguir mordisqueando mi nave. ¿Mi nave? ¡Pss! ¡Dusa! ¡Hala! Ese panel estaría gritando, ¡cómeme! Oye, ¿para qué sirve? Controla la puerta de emergencia de la nave. Algo que su dueño debería saber. Oye, ¿tengo pinta de ingeniero? Para nada. Espero que alguien tome... ¿En qué andas, Rocket? Es una mejora de los sistemas armamentísticos de la Milano. Te dije que le sacaría partido a esa tecnología si se la ocultaba a Zanova. ¡Mola! ¿Cuándo podremos probarla? Eso depende de cuánto tiempo sigas ahí plantado incordiándome. ¿Querías algo? Que sí, que sí, pesado. ¡Pensado! Oye, estar tonto. Espero que seas más considerado después de esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, ambiente. ¿Esa es nuestra canción de huida de la iglesia? ¡Gamora! ¡Lárgate, Peter! ¡Vamos! Quería ver cómo estabas antes. Dijiste cosas bastante duras. ¿Quieres que lo hablemos? No necesito discursitos. Vale, como quieras. Solo cuídate. Es justo lo que hago. Sí, vale. Te dejo que vuelvas al estudio de la espada. ¿Podrías apartarte? ¡Qué ganas de que Star Memo vea lo que hago con el sistema armamentístico! ¡Uh! ¡Menuda espiral! ¿En serio es una planta? A saber de dónde la cogería, Groot. ¿Rocket se ha llevado su caja? Así es. Tengo algo pensado para esas piezas. Me parece que ya la he visto antes. ¿La cogió Groot de Sapiencial? ¿Tú qué crees, colega? Ahora que nos hemos quedado sin contraxia, ¿a dónde iremos para divertirnos? Yo soy Groot. Un asteroide, ¿eh? Muy listo. Yo soy Groot. ¿Y tú qué, colega? ¿Todo bien? Hmm. Me alegra que estés bien. Es lo que quería oír. Cuídate. Yo soy Groot. ¿Hay suerte? Yo soy Groot. Guardión de Galaxias. Cosmo, tío. Te estábamos llamando. Perdón, Beotor Will. Cosmo está de patas atadas. Iglesia Universal de Verdad llega a Sapiencial. ¿Qué? ¿Estás bien? De momento, sí. Cosmo recibe aviso a tiempo. Pero, córtex del continuo desactivado por seguridad. ¿Y a dónde da? Casi nos matan jugando a los detectives. Ya te contaremos después. ¿Y Ed? Problema es más grande que Cosmo. Guardián de Galaxias debe ir a Xandar. Y pedir ayuda a Mundo 20. Cosmo no puede contactar. Guardián de Galaxias debe en realidad. Cosmo, ¿estás ahí? ¿Qué ha pasado? Yo soy Groot. ¿Nos atacan? Así que estos son los cobardes que deshonraron a Lady Infierno. Ah, bien. ¿Y quién puñetas eres tú? Normalmente, no me dignaría de partir con formas de vida inferiores. Pero mi contrato con Lady Infierno estipula lo contrario. Así pues, me engendro. Te permito que uses mi título. Soy el Capitán Glory. Líder de la Legión Letal. ¿Legión Letal? Será la Legión Anormal. Nos tiene rodeados. Mira, imagino que Lady Infierno estará que trina, pero ahora nos pillas en mal momento. ¿Acaso iba a cejar en su persecución solo por lograr libraros de los hermanos Sangren Sapiencial? ¿Sí? Tenéis tan poca cesera como ellos. De mí no escaparéis. Os lo aseguro. Dadme unos minutillos. Entreténlo. ¿Y eso a dónde vas? ¿Me habéis... silenciado? Yo soy Groot. Yo soy Groot. No dejas de proferir el mismo, Gary Matías. Bueno. ¿Y cuánto ofrece Doña Azufre por nosotros? ¿Es una... pasta? ¿Vas a hacerme una contraoferta? Tal vez. Depende. ¿Cuánto aceptarías? Nada. Todos tienen un precio, Glory. También tú. No espero que una raza inferior comprenda los preceptos básicos del honor y la preponderancia. Si acepto un contrato, dalo por cumplido. Siempre. Pues vale. ¿Y cuánto pides por tu honor? Yo no estoy en venta. Y menos para una escoria lastimera como vosotros. Soy Glarri del Imperio Kree y ansío que llegue el día en que los Kree erradiquen a vuestra especie inferior. Habla como un auténtico Kree. O como un auténtico Kree, Dino. Se acabó. Me faltáis al respeto. Seréis exterminados. Empléate bien, bollera de latón, o la Milano te barrerá del espacio. Esa nave no posee tal potencia de fuego. No, tú escanea. Imposible. Es un souvenir que recogimos de la zona de 40. Parece que nos has subestimado. Ya se verá. Atacad con todos, D1 y Paz. No hay nada en esa cijera, gente. ¡Nos están disparando! Estos tíos son de lo más inoportunos. ¡Intenta que no te disparen, güey! ¡Eso intento! ¡Eso es mejor! ¡No podemos enviar un pagaré al Lady! Cerrá sangre como pago. La tuya, probablemente. Si se calienta la cosa, parad y buscad un ángulo mejor. Yo me encargo. Confía en mí. Esas naves son peores que cúperachas. ¿A dónde vas, Will? ¡Nos estás poniendo en bandeja! O das la vuelta o morimos. Ahora que hemos entrado en combate, no es sabio huir. ¡Nos van a freír por detrás! ¡Vuelve! ¡Clitter! ¡La lucha está en dirección contraria! ¡Les estás dando barra libre! ¿Por qué huimos? ¡No somos cobardes! ¡Si tampoco podemos largarnos! ¡Nos derribarían en un tris! Me gusta que haya catrebo. Pensas buscándonos. Eso significa que nos hacemos famosos, ¿no? ¡No! ¡Si no me ladres, Will! ¡Si no sabes cómo manejarla! ¡Le he dejado sin un caso! ¡Adelante! ¡Lúce Teguil! ¡Ha insultado a mi bebé! ¡Es un bebé mientras es mi hijo se la mata! ¡Impacto directo! ¡No se te va a acabar con ello! ¡Tío! ¡Si acabamos de cruzar! ¿Hay daño? ¡Deja de recibir impactos y no habrá ninguno! ¡Muy útil! ¡Gracias! ¡Tan fantástico! ¡Pues no me suena! ¡Estos tíos son de lo más inofortunos! ¡Otro problema más a la lista! ¡Suma y sigo! ¡Pero cuánto dinero les ha ofrecido a estos famosos! ¡Ha sido un despilfarro! ¡Por qué no van a sobrevivir! ¡Esas naves son peores! ¡¿Quieres matarnos o qué?! ¡Da la vuelta! ¿No podemos enviar un pagaré a Lady? No pienso pagarle ninguna unidad a esa peca. Yo soy Kud. ¡Que no me ladres, Kud! ¡Y ahora sabes cómo manejarla! Me gusta que haya cazaremos. Pensa buscándonos. Eso significa que nos hacemos famosos, ¿no? No sé qué ganamos nosotros acabando con el Capitán Caracuro en su región de mamarras. Y ya está el Capitán Coñazo dándoselas de lista. ¡Aguanta, campeón! Todavía no hemos palmado. Si se calienta la cosa, parad y buscad un ángulo mejor. Yo me encargo. Confía en mí. ¡Adelante! ¡Lúceme, Equil! ¡Ha insultado a mi bebé! ¡Tú mira y verás! ¡Quidas el destino! ¡Algo meses conmigo! ¡Pues el caso es que eres! ¡Estos tíos son de lo más inoportunos! ¡Pasí echo de menos la prisión, perro! ¿De cuánto dinero les ha ofrecido a estos padres? ¡Esas naves son peores que Cucanachas! ¡Niclota! ¡Os enfrentáis a los peores de la gracia! ¡No podemos enviar un pagaré al Lady! ¡No pienso pagarle ninguna unidad a esa pez! ¡Yo soy tú! ¡Que no me ladres, Ruth! ¡Nos siquiera sabes cómo manejarlas! ¿Te gusta que haya cata recompensas buscándonos? Eso significa que nos hacemos famosos, ¿no? No sé qué ganamos nosotros acabando con el Capitán Caraculo y su lección de mamá. ¿Me entiende el Ego? No, gracias. ¡Sólo una nave más de la legión fetal! ¡Nos basta conmigo! ¡Eso no tiene sentido! ¡Si nos hemos cargado a un montón! ¡Ahora tienes la forma de vida inferior, ¿eh? ¡Si se calienta la cosa, parad y buscándome un ángulo mejor! ¡Peter, estoy detectando algo! ¿Qué? Parece que tendré que hacerlo yo mismo. Habéis derrotado a mis cazas. Pero ahora os destruiré a mi conceder. ¿Y ya está? ¿De esos de lo que presumíais tanto? ¿A qué te refieres? Nada. Es que... Bueno, os aseguro que... Pues haz algo al respecto. ¿Y ya está? ¿De esos de lo que presumíais tanto? ¿A qué te refieres? Nada. Es que... Bueno, os aseguro que es muy cómoda. ¡Pues haz algo al respecto! No, nada de nada. Pero la mira no está claro que sí. No, nada de nada. 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 ¡Lady Hueso! ¡No podía elegir peor momento! ¡Está aquí! ¡No se tarda a toper actual! Empiezo a pensar que hemos cabreado a toda la galaxia A buena parte al menos, sí ¡Venga a mejorar nuestra imagen pública! ¡Eso tiene mala pinta! ¡Ya! ¡No creo que a estos panolis les importe que la galaxia esté bajo asedio! ¡Ya sabes, autónomo! ¡Mal asunto! ¡Eso duele! ¡Mi nave! ¡No, no, no he hecho nada! ¡Cárgatelos de una vez! ¡Oye, que esto es un arte! ¡Ah! ¡Fui dando lecciones sobre cómo matar a la mujer más legal de la galaxia! ¡Qué jodla! ¡Vamos a tener que andar con más ojo con la Milano! ¡Sí! ¡Se merece una buena limpieza y encerado después de esto! ¡Eso les ha hecho Kupita! ¡Seguid disparando a sus puertos de escape! ¡Esa estrategia no funcionará! ¡Gracias! ¡Acabas de confirmarnos que sí! ¡Seguid disparando a sus puertos de escape! ¡Esa mierdas nos ha disparado! ¡Mi fuerte han tenido! ¡Chúpate esa, ley de incordio! No creo que lo vaya a dejar estar. Ya nos preocuparemos por ley de infierno. Por ahora pongamos un guasa. ¡Vamos allá! ¡Sí! ¡Sí! Necesita una apuesta a punto. Se la daremos al llegar a la estación. No voy a permitir que ningún caracubo se...